En la noche sé que tú me mientes Ya no te haga, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Huele igual cuando te digo ay Porque por más que andé Ay, soy yo por la night Nadie se acerca y mira Viene cerca a mí Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Ayer la vi Peleando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Ella siempre estaba cuando te gustaba Tanto dolor que ya no me gustaba Tanto a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Siento que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y yo no me gustaba Y yo no me gustaba decirte Que es interesante Y bailar de la vida Yo no tengo pa' vivir de campaña Pero si se recita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Porque todo tiene que ser confuso Y yo no me gustaba decirte Y yo no me gustaba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!